Hola, ¿cómo están? Les saludo a su amigo LightGamerFull, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les presento la novena parte del gameplay Tekken 5. Esta vez utilizaré a Yoshimitsu, el ninja extraterrestre capaz de desafiar a cualquier adversario. ¡Comencemos! ¡Qué buen ninja! Utiliza el estilo de Robin Hood salvando al pobre. O sea que Brian era un experimento de este doctor loco. Es por eso que tenía superpoderes. ¡Qué desgraciado, Ale! Te salvó la vida y te agradeces matando a sus compañeros. ¡Suscríbete a Yoshimitsu! ¡Suscríbete a que Brian va a luchar en el rey de Iron Fist Tournament 5! ¡Yoshimitsu se abriga su espalda y entra en el fray! ¡Suscríbete a la próxima temporada! ¡Sí! ¡Me da igual, Paolo! Voy a ver lo que es bueno ahora. ¡Coño! ¡Comete eso! Por cierto, la dificultad es ultrahard. Por si acaso. Vayan a pensar que esto es fácil. ¡Comete eso! Ah, te gustó, ¿no? ¿O no? Ahí está la pisada ¡Uf! Es así como se pelea, compadre ¡Toma ese patadón por esa cara! ¿Estás listo, Paul? ¿Estás listo? ¡Cuño me dio! Siempre cae en eso ¡Oh, no! ¡Oh, era un piso atón! ¡Cómate eso! ¡No! ¡No! ¡Estoy atrapado! ¡Uy! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cómete eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Me podrán decir qué suerte has tenido, pero la verdad es que no es suerte Podríamos decir que aproveché el espacio ¡Ja, ja, ja, ja! Nivel 2 ¡Uy! ¡Me tocó Nina! Ahora sí, las cosas se pusieron sedias ¡No! ¡No, me lo esquivó! ¡Pero puede dejar de golpearme los tobillos! ¡No joda! ¡Ahora vamos a ver qué es bueno! ¡Pum! ¡Para atrás! ¡Oh! ¡Deja esa imitación barata de Dragon Ball! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uf! ¡No! ¡Me jodió! ¡Vale! ¡No me gustaría usar a Jin! ¡Vale! Yo, Yoshimitsu, no conozco muy bien sus movimientos, pero son muy torpes, la verdad ¡Cómete eso! ¡Ya! ¡Deja ese Kamehameha! ¡Vente pues niña! ¡Vente! ¡Cómete espadazo! ¡Toma ese golpe! ¡Está lista! ¿Sabes qué? Voy a aplicar la técnica del Samurai Me quedo aquí quietecito ¡Deja ese Kamehameha! ¡Vale! ¡Piota tipa! ¡Le encantan mis tobillos! ¡No joda! ¡Cómete! ¡Pisodón! ¡Ay! ¡No! ¡No equivoco! ¡Atrás niña! ¡Atrás un espadazo! ¡Cómete eso! ¡Para atrás! ¡He dicho! ¡Listo! ¡Otra menos! ¡Nivel 3! ¡El siguiente! No me importa si Kazuya pega duro De que estoy seguro de que gano ¡Atrás bestia! ¡No voy a dejar que me sigas pegando bien duro! ¡Uy! ¡Coño de la madre! ¡Cómete eso! ¡Atrás! ¡No puede ser! ¡Lo esquivó! ¡Coño! ¡Que no caigan los golpes fuertes de Yometizo! ¡Cómete eso! ¡Quédate en el suelo! ¡Quédate en el suelo! ¡Si no le pegó duro a este tipo! ¡Cómete eso! ¡Ni lo viste venir! ¡Eso! ¡Que no llevas armadura, compadre! ¡Jeje! ¡Atrás! ¡Ja, ja! ¡Cómete eso! ¡Para Navidad! ¡Jeje! ¡Otro menos! Kazuya me costó un poquito, pero... Al final cayó ¡Ah, mira! ¡Otro ninja! Solamente que moderno Bueno, un ninja extraterrestre, pues ¡Jeje! O el rarito del grupo Yo no contaría con ellos, Raven O sea, Raven Igual lo jodo ¡Vente, Raven! ¡Ninja de pacotilla! ¡No jodas! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Cómete eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Por curioso! ¡Uy! ¡Menos mal que no me pegó! ¡Oh! ¡Dale, pues! ¡Ah, no! ¡Tú no te me acercas! ¡Para atrás! Así te comes esto ¡No! ¿Puedo meter eso en el suelo, compadre? Y todo el pollo Para que veas que este Yoshimitsu es un verdadero ninja Aunque sea medio raro Quédate quieto, Jack Y el robotito Atrás Atrás Pero déjate clavarte la espada Vale ¿Cuál es el problema? ¡Epa! Atrás Ok, ya Atrás No Deja de joder la paciencia, compadre Para atrás Atrás, Jack Listo el pollo Nivel 6 Ah, el siguiente en caer será aquí El aficionado a la lucha libre ¡No! No esquivó Ah, si te gusta Todo el mundo cae en eso Atrás, compadre ¡Ay, coño! No te pasa Atrás Eso es Fútbol americano Moderno No Coi, me está jodiendo Atrás Atrás, bestia Atrás Te gusta que te pisen Joda Para que te quedes quieta Listo Nivel 7 Acercamos al final Ah, mira Brian Pensé que estaría en el nivel 8 Corta este desgraciado Infeliz Que desgraciado Mataste a los amigos de Yoshimitsu A pesar de que Yoshimitsu se salvó Malagradecido Voy a cortar con esta espada Ya está listo, Brian No te voy a dejar levantarte Eres un desgraciado Prepárate, Brian Traga tu pecado Tu final blow ¡Cuño! Te troleó Te troleó No puedo creer eso Y tal Vas a pagar Tu pecado Tu crimen Y te troleó Se escapó Que desgraciado Ay, me da igual Lo que hagas Devil Jin Llámese Llámese tus trucos Aunque el problema Es que el tipo pega más duro Que Kazuya Si no me dejo pegar Estoy bien Coño ¡Ajá! El problema de Devil Jin Es que es lento pegando Al saber eso Está listo Devil Jin No Coño Caí redondo Coño Puedes dejar la tocadera No Mira Ángel caído Vente No Coño Estoy en la defensiva No Me jodió Baje la defensa En lo último La talla decisiva Vamos bien contra el mal Moda Toma eso Y lo siento por el vidrio No lo pago yo Lo paga la aseguradora Coño Lo defendió Lo de este tipo Es que no joda No se cansa de atacar Toma eso Listo Ahora El jefe final Siempre le dice eso Jim Patch Destruirá todo el mundo Toda la existencia Compadre Hay un lugar psiquiátrico cerca Que yo te recomendaría Pero para que te quedes Y esta vez me aseguraré De derrotarte por completo No joda Pa' atrás Bicho feo Fenómeno de circo Ven Coño Vale Esa defensa asquerosa No Ah Listo Con el golpe Del fútbol americano No tienes esperanza Jim Patch Tramposo No joda Siempre paralizándome Cada vez que voy a hacer un ataque No Coño Coño La madre No ¿Qué es eso? Ni siquiera avisó No Puta Es que también es injusto Coño El tipo quita 40% De un solo golpe Ah No señor No señor Ah Listo Comete ese perfect Comete ese perfect Ay pobrecito el niño Maluco Te lo dirías bien merecido Misión cumplida Brian sigue vivo O sea que escapó El shimitsu Ten cuidado Está armado Están los dientes Ay La verdad que este tipo Es un sádico No joda Bien merecido Loco De verlo Retribution Venganza Comete lo que Aplicaste Hemos llegado al final De la novena parte Del gameplay De Tekken 5 Se despide su amigo LightGamerFull Hasta la próxima Gracias